desde ahora escucharás el contacto radial con más información por minuto el flash informativo con Paula Morao música y espectáculos el cantante Sebastián Yatra se ha unido con los Jonas Brothers para estrenar su canción y videoclip runaway innovación y tecnología a tu alcance el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp dispondrá de su propia criptomoneda en el dos mil veinte. Su nombre es Libra y promete la estandarización de los pagos a través de Internet. Jugadas y hazañas deportivas en el flash de la onda. Yulima Rojas, primera clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte al saltar catorce punto cincuenta y ocho en su primer intento y superar la marca mínima exigida para la justa universal. Salud y bienestar. El mar es un remedio natural para los seres humanos. Son múltiples los beneficios que te ofrece el pasar un rato cerca del mar. Entre ellos, oxigenar nuestro cuerpo y ayudar a descansar la mente. ¿Sabías esto? El sonido del mar disminuye el estrés y nos transporta al vientre materno. En pocos segundos recorremos lo que es tendencia a esta hora en el planeta. Este fue el flash informativo de la onda con Paula Morao.